El ser humano es extraordinario, ha conseguido reventar este planeta No somos los clientes, realmente hay cosas como la transformación de avión Como por ejemplo, el equipo Y nos han suelto el cerdo que pueden tener nuestras opciones sobre el ecosistema Tenemos flásticos en la playa, pensando que no va a pasar nada La sirenita, chocos, patin, barco, el mar Para reciclar, vez bolsa y vez botella Echamos nuestra huella, algo de modos Las fotos de la tierra en tripadvisor son mentira Se han cargado el verde y el azul ahora es ceniza Y muchas veces creamos que no podemos infelir Olas de calor y sequía de valores, lluvia de egoísmo Hacemos en consciencia de la situación y no dejar que la deba de ser presa durante el día Si sentimos con nuestra enfermedad, acalaremos con nuestros recursos Nos queda poco tiempo según los pronósticos, luchamos por la autoextinción Gracias por ver el video